Señoras y señores, aparece Temperley, con la número 6 y como capitán del equipo, la vuelta del Tonga Aguirre. Ahí lo vemos a Gastón, justo en este día que le ha tocado, pero ahí está, contento, no le importa nada. Saluda al equipo gasolero. Saluda al equipo gasolero. Arrancó el partido aquí en Flandria, entre el local y Temperley. Sacan la pelota desde atrás, el número 3, Mayola. Se viene, cuidado con Pablo Bueno por el lado derecho, va a mandar el centro, la pide por el medio, Vázquez, la pelota adentro. Gol, increíblemente hay gol de Flandria, no nos podíamos ni acomodar. Primer minuto de juego, hubo un rebote. La había pegado el número 11, Pablo Bueno. Señoras y señores, pierde Temperley, 1 a 0. Último partido de Temperley de la temporada del año, vino el centro, cuidado, la va a sacar otra vez. Quedaron clavados en el piso Manzanares. A ver, la pelota de Ramiro Fácil para Montenegro, que dejaba pasarlo, tiene panzante, puede estar en el empate, a ver si da la media vuelta. Aquí está muy ocupada la cancha. Por ese lado, Luis López, está, 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 gol. 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 ¿De quién? De Temperley. Sí, 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 sí. Lo hizo Luis el Animal López. A los 15 minutos, señoras y señores, empató Temperley. Flandria 1, el Gasolero 1, lo hizo el Animal, volvió una tarde muy lluviosa, pero volvió con un gol. Volvió a la fiesta, a ver qué pasa. Vino el centro de González. Saque de arco, piden córner todos los jugadores de Flandria. Ahí está ese anuncio, mira a Montes que sale con todo y recibe el pelotazo. Pero ahí va, manda el centro para Montenegro, media vuelta de Montenegro, va a llegar. Ah, córner, 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 sí, 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 sí. Córner para Temperley, un poco lento Montenegro, pero llegó. Centro puede ser, a ver, viene el centro, está por allá Montenegro. ¡Oh, gol en contra! Casi gol en contra, lo sacan en la línea. Musón se salva ahora. No era Musón, creo que era Sardi otra vez. Está en peligro, vino pegado al centro. Era córner. Va a venir el centro del lindo de Bariloche. Un saludo para la gente de Bariloche, eh. El indio, Manzanares que manda al centro, la devuelve. Bruno, se va abajo y con el balón. La va a perder, no puede tenerla. Bien, bien por el Tonga, señores. Gastón Aguirre. Tiene nombre, apellido, se llama Gastón Aguirre, es hincha de Temperley. Va a venir el centro, hay que salir de contra, me encanta Montenegro. Ahí también con Matías, eh. Vino al centro, Medina. ¡Ay, ay, 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 ay! Spiderman que se quedaba a medio camino. Walter Díaz que no podía robar la pelota Miramonte, había falta contra él. Se va igual Miramonte para Luis López, goleador. Que tiene siete ya y convirtió un golazo. Sigue Luis López, media vuelta. La tiene, esta puede ser. La tiene Fariña, Fariña tocó, se la Pansardi. La va a tocar, no, la hizo para él. Que le puede pegar al arco, mirá como la velita de Maldés. La pelota para adentro. Está velitado Montenegro, le pegó gol. 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 ¿De quién? Temperley lo hizo el lobo Montenegro a los 34 minutos. Temperley lo dio vuelta, señoras y señores. Temperley dos. Flandre a uno. Otro que volvió. El lobo. ¿Lobo estás? Sí, es el día de los animales. Pansardi no podía. Miramonte sí. La tiene muy bien ahora para Fariña. Fariña cortita para Nene Miramonte. Y ahora se anuncio. Toca y toca Temperley Luis López. Mirá que pelota para Pansardi. Señoras y señores. Yo quiero gritar otro gol y este me encantaría. Por los toques que hubo, eh. Toca y toca Temperley tiene Pansardi. Todavía mirá que pelota para Fariña. Fariña la va a tocar cortita para un lado, para el otro. La hizo bien. Mirá, la empaló para arriba para que Miramonte se metiera. Ahora no la entendió. Qué lástima. A ver cómo lo vemos. Va a venir el centro. Sí, de Matías. Otra vez. No podía Pansardi. Y el arquero Villa recuperaba. Sacó rápido. La va a devolver. Se anuncio al lado. Lo tenía el Tonga. Le dice, tenés que estar por el otro lado. Y prepara la defensa al Tonga. Se viene Cuevas que le pegó. Rebotaba. Eran bravos. Empató Flandria. A los cuatro minutos. Y después del rebote. La metió adentro el jugador de Flandria. Por ahora. Flandria dos. Temperley dos. Al medio. Para González que le va a pegar. Le pegó. Lo habilitó. Ahora a González. Se queda sin arquero al medio. La pelota que va para adentro. Está. Ah, bueno. Yo la vi adentro. Yo la vi adentro. Terrible el cabezazo. Era el tercero. Cuevas. Cuevas que la hizo bien. No lo sigue nadie. Al número 17. Bravo. Davos que manda al centro. Se lo pierde. Se lo pierde Vázquez. Era gol. Luis López. Pone la pelota adentro. Bueno, el único tiro al arco, ¿no? Fariña va a mandar el centro esta vez. No. Matías. Vino el centro. Puede ser. No podía. Nadie. Pero la sacaron. Y está Januncio también. Y cuidado, ¿eh? Se viene la contra. Recupera, ¿sabés quién? El Tonga Aguirre. Volviendo. Ahora Pansardi que le pone la pelota a Fariña. Fariña que la para. La tiene ahora Januncio. Januncio que va a mandar el centro. Gol. La está esperando Montenegro. La pide. Levanta la mano. La tiene Luis López. Le pegó. Está el gol. Está, está, está el gol. 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 ¿De quién? De Temple. Y lo hizo el animal Luis López a los 27 minutos. Qué lindo chapuzón, animal. Te pegaste. La tocó adentro, casi cerca del punto del penal, entrando en el área. La tiró a la derecha del arquero. La pongo ahí. Eligió el lugar. Temporla y pasa a ganarlo otra vez. Temporla y tres. Flandre a dos. Qué golazo del animal. El jugador de Maldé. De Maldé para Matías. Matías para de Maldé. Temporla y toca y toca. Y cambió otra vez, ¿eh? Te dije, como en el primer tiempo. Otra vez, Matías. Matías, que la toca corta. Mirá para allá, Anuncio. A ver. Emiliano le pegó. Bien, por Emiliano. La tocó el arquero. Cuidado con esta. Manda al centro Díaz. Rebotaba en Miramonte. La pelota le llegaba. Falta. Falta. Un choque terrible contra Manzanares, que se banca a todos, pero le pegó un codazo bárbaro. No, el número 11 fue el del codazo. Gastón Aguirre, mirá, se está peleando con él. Ah, tenés razón. El Tonga que se pelea. Discute con él. Ahí está Gastón Aguirre hablando con Bueno. Y Roja ahora para los dos. Para Gastón Aguirre y para Bueno. No se puede creer. No, no, no se puede creer. Ya la roja. ¿Qué lo parió? Porque seguían discutiendo. Por eso. Sí, bueno, la tiene con Miramonte. El problema es con Miramonte. Con dos goles de Luis López, uno de Montenegro. Tempor le gana 3 a 2. La pelota para González. González que le pegó. La manda adentro. Nadie que va a buscarla. Está Medina. Spiderman Medina que la toca. La toca. No le cobran córner de casualidad. La lluvia y las vaquitas. Esto es un tipo CEU. Sí, calculo que sí. Por los cuernos. Señoras y señores. 41-30 tenemos. De este segundo tiempo. El gasolero gana 3 a 2. 43 tenemos. La va a sacar Manzanares de cabeza. Con todo. El Indio. No lo dejen patear a nadie. La tiene días. Hay que sacarla, muchachos. Sáquenla. Medina. Medina. Spiderman. Spiderman arriba. La pierde. La recupera. Ay, ay, ay. Spiderman. La tiene en dos tiempos. La pelota para Luis López. Está habilitado. Sí. Se ven el animal. A ver, está muy solo por el lado derecho. Igual se va al ataque. Cuidado con esta. Va a mandar el centro. Por adentro está Christian Quiñones. Para el cuarto. No llegaba justo. Llegó Musón y lo salva Flandria. Se va Luisito López. Y entra Beliz. Beliz. Un animal, como siempre. Dos goles. Que le dan la victoria. Mirá. Y se viene ahora. ¿Quién es? Es Beliz. Que acaba de ingresar. Puede ser tu gol. Por arriba. Del travesaño. Se lo pierde Temperley. Recién ingresado. Primer pelota que tocaba el pibe Beliz. Se viene Temperley. Señoras y señores. Acaba de terminar el encuentro aquí en el Carlos V. Con una victoria importantísima. Finalizando el año de fútbol. Ganó Temperley. Con dos goles de Luis López. Y uno de Montenegro. 3 a 2. A Flandria. Lo antes era ganar. Tratar de hacer un buen partido. Para irnos de vacaciones contentos. Volver el 3 ya. Con todas las pilas. Para arrancar el segundo semestre. De la mejor manera. Con muchas ganas de gloria en Temperley. Y era lo que vine yo. Yo siempre se lo dije. Que venía a pelear algo grande. Porque me parece que este club se lo merece. Así que. Laburo todos los días para eso. Hoy hicimos un partido. Fue duro. Pero lo importante es que se ganó. Así que era medio típico. Hay que ganarlo como sea. Por último. ¿A quién le querés dedicar esta victoria? Mi familia. Mi mujer. A mi hijo. Un feliz cumpleaños. Que cumple ahora. Así que ya me voy rápido. Así que a festejar. Que es lo bueno de esto. Y a ellos. Así que. Lo mejor. Decime un mensaje final para el hincha de Temperley. Que tenga paciencia. Si bien perdimos todos esos tres partidos. Hay que tener paciencia. Porque ya ves que se puede ganar. Es muy difícil. Así que. Nos quedan seis meses todavía para laburar. Y vamos por todos. Nosotros queremos ser campeones. Bueno Luis. ¿Volviste al gol? Sí. Los goles. Y bueno. Dos. Contento. Muy contento. Creo que. Como lo dije recién allá. Ahora disfrutar con la familia. Creo que no hacía falta esta victoria. Y la verdad que nos vamos de la mejor manera. ¿Te puedo decir que volvés loco al hincha de Temperley? ¿Por qué? Porque a veces hay partidos que no podés convertir. Pero se te ven tus ganas. Y hay partidos terribles como hoy de visitante. Que conseguiste una victoria. Sí. Por ahí el rival a veces por ahí se planta de otra manera. Uno trata siempre de jugar de la misma manera. Y dejar todo. Hoy se dio. Creo que por ahí jugamos un gran partido todo. Y la suerte de por ahí de convertir dos goles. Y creo que me voy contento. Aparte. Ya en la categoría sos conocido. Y hay que entender que te marcan mucho. Sí. Sí. Por ahí hay equipos que. Por ahí como el técnico. Por ahí me lo manda. Me manda a marcar un poco más. Por ahí hoy se vio en el primer tiempo. Por ahí pudimos abrir. Empatarlo. No hicieron un gol al minuto. Por ahí nos compusimos rápido. Empatamos. Lo dimos vuelta. Y después bueno. En el segundo tiempo entramos un poco dormidos. Lo empataron. Y después por suerte tuvimos. Las situaciones que tuvimos las aprovechamos. Y creo que nos vamos justo ganadores. Bueno. ¿Y si hubo un mensaje final para los hinchas de Temperley? En este fin de año. Nada. Que tengan una feliz fiesta a todos. Que comiencen el año de la mejor manera. Como ahora lo terminaron creo que de la mejor manera. Con darle esta victoria. Nada. Que pase bien la fiesta con su familia. Y que se preparen para el año que viene. Que vamos a dejar toda una cacha. Señores. Nos despedimos. Desde aquí de Flandia. Con un triunfo gasolero. Disfrutalo. No sé. Festejalo lo mejor que puedas. Pasala bien con tu familia. Vení al club. Hacete socio. Y seguí aguantando a este gasolero. Porque está para mucho más. Y si no es así no importa. Porque el sentimiento no se negocia. El sentimiento no es un partido de fútbol. Es todo. La camiseta nunca cambia. Chau gasoleros. Bendiciones y felicidades para todos. Hasta la próxima.